Música Instructivo de llenado de la cartilla de educación básica El objetivo primordial es proporcionar en forma ordenada la información que permita el correcto llenado de la cartilla de educación básica de primero a sexto grado de educación primaria durante el ciclo escolar 2012-2013 Dentro de las indicaciones generales es Primero leer completamente el instructivo antes de llenar la cartilla de educación básica de primero a sexto grado de educación primaria Utilizar preferentemente máquina de escribir con tinta de color negro Registre la información con letras mayúsculas y números arábitos No se permiten borraduras, cachaduras ni enmendaduras Utilizar el sello oficial del sistema educativo nacional La numeración con la cual vamos a estar trabajando La numeración contenida en el ejemplo corresponde a la secuencia de llenado de la cartilla Tenemos el anverso de la cartilla y vamos a trabajar con la cartilla de sexto grado Número 1 En el número 1 colocaremos el ciclo escolar correspondiente Número 2 El nombre completo del alumno-alumna Transcribiéndolo fielmente de la copia significada del acta de nacimiento Primer apellido, segundo apellido y nombre 3 La clave única de registro de población Cur 4 La literal del grupo en el que está inscrito Él o la alumna 5 El turno según corresponda Matutino, vespertino, nocturno, discontinuo, mixto o completo 6 El nombre de la escuela conforme al catálogo de centros de trabajo 7 La clave asignada a la escuela de acuerdo al catálogo de centros de trabajo Número 8 Se refiere a la evaluación cualitativa Aquí hay que determinar el nivel de desempeño alcanzado por él o la alumno-alumna Durante los 5 bloques del ciclo escolar Y rellenar el círculo de la literal que corresponda en cada una de las asignaturas El nivel A corresponde a la referencia numérica 10 El nivel B, 8 o 9 Nivel C, 6 o 7 Y el nivel D, 5 La evaluación cuantitativa se registra con números enteros de acuerdo a la escala numérica del 5 al 10 Las calificaciones parciales obtenidas por él o la alumno-alumna De acuerdo con el nivel de desempeño alcanzado en los 5 bloques del ciclo escolar Al final de los meses de octubre, diciembre, febrero, abril Y en el último periodo de evaluación Dentro de los últimos 5 días hábiles previos a la construcción del ciclo escolar 10 Registre el promedio final de cada asignatura El cual será el resultado del promedio de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 5 bloques Que se establecen en los programas de educación primaria El promedio final se debe registrar con un número entero y un decimal sin redondear 11 El objetivo del recuadro es informar a los padres de familia o tutores Sobre los riesgos que tiene el menor de no alcanzar los aprendizajes esperados 12 En cada uno de los bloques, registre las binasistencias 13 El promedio general anual, con un número entero y una cifra decimal sin redondear Utilice la escala oficial de calificaciones del 5 al 10 La calificación mínima aprobatoria es 6 14 Se deberá marcar el espacio que corresponda según el criterio de promoción de grado que le haya sido asignado De acuerdo a la siguiente tabla Para primero, segundo y tercer grado que corresponde al segundo periodo escolar Promovido o promovida, el o la alumna que concluya el grado primero, segundo o tercero de la educación primaria Será promovido al siguiente grado Es importante señalar que la acreditación de los grados primero, segundo y tercero de la educación primaria Se obtendrán por el solo hecho de haberlos cursado 14 No promovido El o la alumna que no haya alcanzado los aprendizajes correspondientes al grado cursado Y de acuerdo con las observaciones señaladas respecto a las necesidades y apoyos de aprendizaje Podrá permanecer por otro ciclo escolar en el mismo grado Siempre y cuando se cuente con autorización expresa de los padres de familia o tutores Esta medida podrá adoptarse una sola vez a lo largo del periodo Para cuarto y quinto grado Promovido con condición Alcanzar un promedio final de grado mínimo de 6.0 Y presente un máximo de dos asignaturas no acreditadas El alumno, los padres de familia o tutores con orientación del docente o director del plantel Y de acuerdo con las observaciones señaladas respecto a las necesidades y apoyos de aprendizaje Deberán suscribir los compromisos necesarios para sujetarse a una promoción con condiciones En los términos establecidos en las normas de control escolar aplicado 15 Se deberá recabar la firma de la madre, el padre de familia o tutor o tutora En cada uno de los bloques de la evaluación 16 Estampar el sello oficial del sistema educativo nacional En el momento en que el alumno o alumna concluya el grado escolar o antes y se cambia de escuela 17 A manera de orientación y para el conocimiento del docente en los padres de familia o tutores Se incluye el diseño de los cuatro periodos Que comprende la educación básica, la cual indica el grado escolar en curso Por lo que no se requiere realizar anotaciones en pichorrú 18 Solo para el sexto grado Se debe registrar el promedio general de aprovechamiento de educación primaria El cual se obtiene al sumar los promedios generales anuales de los grados cursados en educación primaria Y los dividirá entre el mismo número de grados cursados Se debe registrar con un número entero y una cifra decimal sin redondear La calificación mínima es 6.0 y la máxima 10.0 En el reverso La información que se registre en el reverso es igual en todas las cartillas de educación básica De primero a sexto grado de educación primaria 19 Se registrará al concluir el segundo bloque o en el momento del ciclo escolar En que se observen dificultades en el desempeño del alumna o alumno Información acerca de las necesidades de apoyo que éste requiere Y las acciones que la escuela y la familia deben realizar conjuntamente con el educando Para favorecer el avance en los aprendizajes esperados establecidos en los programas de estudios 20 Se registrarán las situaciones que interfieren o pueden favorecer el desempeño del o del alumno-alumno 21 Rellenar los círculos que corresponden al nivel de logro alcanzado por el o la alumno-alumno-alumna Sobre la competencia lectora Comprensión, velocidad y fluidez lectora 22 La siguiente información debe registrarse en el momento en que el alumno o alumna concluya el grado escolar o antes y se cambia de escuela El nombre completo del maestro o maestra omitiendo su profesión y recabar la firma 23 El nombre completo del director o directora omitiendo su profesión y recabar la firma 24 El nombre del municipio donde se ubica la escuela Enseguida anote una coma y el nombre de la entidad 25 La fecha de expedición en que se emite la cartilla de educación básica de primer a sexto grado de educación primaria Escribir el año con cuatro dígitos El mes y el día Con dos